Hola amigos, ya estamos otra vez de regreso en la última etapa de nuestro programa. Esperamos sus comentarios y les repito, nuestra página del Facebook, que es la Ruta del Guerrero, y nuestro número, cookies, el teléfono es el 449-126-2107, ha de aparecer ahí en la pantalla, para que nos llamen. No, nos manden mensajitos de texto. Bueno, si quieren llamarnos también. Me confundió, sorry. También que visiten, por ejemplo, en Planeta 23 está una liga que es Yoyochin Grupo Cultural, y también ahí pueden entrar y encontrar ahí, en esta parte, todo lo que Grupo Cultural Yoyochin hace, ¿no? Aunque ahí mencionamos viajes de poder y cosas así, es otro sentido, es otro rollo, ¿no? No es tanto estas cosas de la magia y rutas de poder como tal. Los invitamos a que lo vean. Más bien las rutas de poder, como tú lo acabas de decir, Uriel, es para, exactamente, a eso voy. Recuerden, es centrar nuestra atención en nosotros mismos y la comprensión de nosotros mismos para poder avanzar y para no tener tanta falsa creencia que nos han inculcado desde que nacimos, ¿sale? Así es. Y también yo quería comentar algo, que la regla de oro que tienen los brujos, que todo lo que tú hagas, tanto bueno como malo, se te regresa triplicado. Pero yo creo aquí que no es tanto ni ellos, aquí es todo. O sea, como tú quieras ver las cosas y si tú haces, por ejemplo, un bien, por lógica, se te va a regresar ese bien, pero hay que hacerlo sin esperar nada a cambio o estar esperando, voy a hacer tal cosa para yo recibir ese bien. Es simplemente, si te nace hacerlo, hazlo, porque mucha gente dice, es que cómo voy a apoyar o cómo voy a hacer tal cosa si después no me lo van a pagar. Tú no te preocupes quién te lo va a pagar. Al final, algo que yo tengo muy claro, que lo que es para ti, es para ti y nadie te lo va a quitar. Te va a llegar del modo que sea. Entonces, aquí más bien es, haz el bien, pero no te estés preocupando quién te lo va a pagar, solito va a llegar. Es como la ley del búmero. Ahora sí que en ciertas filosofías o religiones, cada quien tiene su manera de expresarlo. En la Biblia dicen que setenta veces siete se te regresará. Lo que hagas, los brujos wiccas dicen que se te multiplicará tres veces. Y bueno, pues aquí más que nada es la ley del búmero en punto. O sea, lo que hagas, para bien o para mal, pues se te regresa. Yo te voy a decir que esto para mí se le llama principio universal. Causa y efecto. Causa y efecto, que la gente le llama karma. Karma. Pero esto, o sea, tú mueves un dedo y ese movimiento del dedo va a tener un efecto. Tú mueves una pestaña y esa pestaña va a tener un efecto. Tú mueves un cabello y ese cabello va a tener un efecto. Entonces, nada más para... Se habla del universo entero. Entonces, es lo mismo. O sea, nada más es como lo queremos ver. La mayoría de las personas que se atreven, y esa es la palabra, eh, que se atreven a investigar un poco más. Que abren realmente su mente, no a las expectativas, ojo, no a las expectativas, que no, que dejan de razonar las cosas. Y verdaderamente se abre, entonces empiezan a agarrar y a experimentar de una y de otra y de otra. Yo he pasado por todas esas. He andado con brujos, he andado con chamanes, he andado con nahuales, he andado con mucha gente. Y no he andado con ellos para aprenderles sus cosas. O sea, muchas cosas no me interesó aprenderlas. Me las quisieron enseñar y no me interesaron. Lo que hice fue nada más ubicar que muchas de las cosas tenían una similitud. Cuando tuve la oportunidad de ir a Egipto y luego tuve la oportunidad de volar de regreso a México, entendí muchas cosas que en los códices mayas, en los códices mexicas, en los jeroglíficos egipcios, es lo mismo. Ya había aparentemente kilómetros y kilómetros de distancia, y años y años de distancia, ¿no? Y había una sabiduría implícita. A mí me interesó más entender y trabajar esa sabiduría implícita. Y me fui dando cuenta que toda esa sabiduría se encuentra ya en nosotros, en nuestros códigos genéticos. Y que nosotros al tratar o atrevernos a ir a toda esa sabiduría, se debea, está ahí para ti. No hay necesidad de andar haciendo cosas, rituales, traer parte a lo más alto del cerro para recibir la luz. La luz la recibe si te sales al patio o si te sales aquí al... Aquí me está dando la luz ahorita en este momento, pues no tuve que irme a una pirámide hasta arriba. A tomar el sol, la energía del sol. Entonces, hay muchas creencias, que eso es a donde quiero llegar, ¿no? Esa es mi conclusión. Muchas creencias que vale la pena investigar en uno mismo, y en la medida, como la fábula que conté la vez pasada de la oruga, donde la oruga deja de ser creyente, y al dejar de ser creyente, la oruga deja de tener miedo, se le revela una verdad acerca de la transformación a ser mariposa. Entonces, la oruga ya no pensó en muerte, pensó en transformación. Lo mismo pasaría en cada uno de nosotros. Bueno, pues yo les quiero comentar sobre, también se habla mucho sobre plantas, que las plantas, las hierbas son buenas para los rituales, plantas de poder para las limpias, y efectivamente sí hay muchísimas plantas, que se habla de la ruda, el arbácar, romero, la canela, el anís, hay muchísimas, el pirul, o sea, infinidad de hierbas que en realidad sí tienen muchos efectos curativos y sanadores. Ahí es, ojo, o sea, sí te ayudan a mi punto de vista. Yo sí creo en que esas hierbas preparadas de alguna manera, bueno, pues te sirven para liberarte de alguna energía pesada, que sobre todo, obviamente ya sabemos que todo es energía. Y si tú en el transcurso del día, o sea, andas entre mucha gente y obviamente llegas medio cansadón en la noche a tu casa, es porque sí traemos, agarramos, ahora sí que recopilamos energías de todos lados y de todos los seres humanos con los que nos rodeamos. Y las hierbas en su momento, con un baño espiritual, te relajas, puede ser el baño de manzanilla, hervir la manzanilla, la ruda, el romero, se hierve y te das ese baño y la verdad descansas, ese es mi punto de vista. Mira, yo te voy a decir algo, cuando yo era pequeño, que ni tenía ideas de creencias religiosas, ni espirituales, ni nada, mi abuela de repente me decía, me duele la panza, y te daban el clásico té de hierbabuena o de manzanilla. Sí. Y te disminuía o se te quitaba el dolor. Entonces, con el tiempo yo me he dado cuenta que las plantas te apoyan, solo te apoyan. Sí, así es. Solo te apoyan. Es decir, lo que realmente me quitaba el dolor, me quitaba la derrea, era el creer que ya no la tenía por la creencia que te estaban diciendo. De que el té era curativo, ¿no? Sí. Sí tenía una parte de ayuda, pero no era todo. Lo más grande que tienes que cultivar en ti es eso, en tu mente. Que sepas que tienes el poder. Si la planta lo tiene y la planta no razona, tú tienes el poder y puedes extraer el poder de la planta, porque ya lo tienes en ti, no está afuera, está dentro de ti. Así es. Lo puedes extraer para ti. Y lo tienes ya adentro, no está afuera. Sí. Te puede apoyar, porque a todos se nos van las cabras al monte de repente. Entonces, pero si tú trabajas en ti mismo, vas a poder ser tu propio sanador, tu propio alquimista, tu propio brujo, tu propio hechicero, tu propio mago. No tanto para los demás, para ti mismo. Así es, eso es lo que, bueno, yo les decía que yo tengo un poquito de bruja, pero todos, todos en su momento tenemos esa chispa de sabiduría y si la alimentamos a nosotros mismos, pues se acrecenta, ¿no? El poder de sanarnos a nosotros mismos, el poder de crear en nosotros mismos esa confianza, que es muy importante. El tener confianza en nosotros mismos no nos va a afectar todo lo que viene alrededor o todas las personas que se nos pueden atravesar, que es lo que yo comentaba. Así es, así es. Oye, ¿por qué no nos comentas los talleres que próximamente van a, ya están en puerta antes de irnos? Bueno, vamos a tener un taller que se llama Sanar y Sanarte. Este, este no es, quiero aclarar, no es reiki, es una técnica que se trabajó a través de, más o menos han sido 20 años de experiencia, pero yo creo que unos 14 metidos al 100% en encontrar precisamente en ti mismo esta habilidad que tenemos nata todos para poder sanarnos y con esa poder apoyar a otros. Entonces, es un taller que les recomiendo a toda la gente, va a estar en Aguascalientes el día 8 de marzo, que es la próxima semana, este, y los informes son con cookies precisamente. Sí, les doy mi número telefónico, que es el cuatro, cuatro, cuatro nueve, perdón, uno ochenta y, ¿qué? No, uno cincuenta y cinco ochenta y nueve cincuenta y cuatro. Repítelo, sí, repito. O si no, que se metan a la página. Ok, a la ruta del guerrero, por favor, ahí tienen mis datos, mi teléfono y se comunican conmigo para confirmar su asistencia. Y el otro va a ser, vienen otros dos talleres, que es un taller para padres e hijos, relaciones, aprender relaciones entre padres e hijos. Este, es un taller muy, muy bonito también de experimentar, recomendado obviamente para todos los padres o quienes va a ser padre, y también para quien quiere entablar relaciones sanas o arreglar relaciones que han tenido defectuosas con sus padres, no importando la edad. Ah, puede ser una persona inclusive de sesenta, setenta años que dice, oye, yo tuve muchos conflictos con mi papá o con mi mamá, quiero arreglarlos, quiero sanar, ese es el taller ideal. Este, y después viene un taller que se llama Relacionarte en Pareja, también, que es donde vamos a tratar todos estos asuntos de por qué en algunas ocasiones fracasamos con nuestra pareja, o no entablamos relaciones sanas con nuestra pareja, porque estamos repitiendo a veces patrones de parejas, de dónde nos llevan al crecimiento, si nos están llevando a sentarnos lastimados, etcétera. Y posteriormente, para la que es la Semana Santa, vamos, estamos organizando un retiro espiritual, que va a ser de jueves, viernes, sábado y domingo, cuatro días, en el Cerro del Muerto, mejor conocido por aquí en Aguasca 20, es como el Picacho. Es un retiro que vamos, donde vamos a trabajar muchos aspectos, y van a conocer la técnica de la desprogramación transpersonal. Sí, y nada más, este, van a ser tres días, Uriel, o dos. Es jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, de hecho, la entrada es el jueves, a partir de las tres de la tarde empezamos a recibir a la gente, de tres de la tarde a nueve de la noche. Sí, de las tres de la tarde a las nueve de la noche empezamos a recibir a todos los que lleguen ahí al spa, se llama Spa Pili, y después ahí, de hecho, en la ruta del Guerrero, Uriel ahí pone un croquis, y bueno, pues ya saben, también mi teléfono ahí viene para que se comuniquen conmigo, a quien le interese para apartar su lugar. Entonces, entramos el jueves, el jueves ya hay actividad en la noche, trabajamos lo que es viernes y sábado, y el domingo temprano, ya para las doce del día nos despedimos, y bueno, pues cada quien para su casa, felices y contentos y renovados con el retiro. Ok. Bueno, amigos, pues a nosotros no nos queda más que despedirnos, y decirles que los esperamos la próxima semana, con un nuevo tema, también muy interesante, y pues solamente decirles adiós, gracias. Arriba, Erchi. Muchísimas gracias, gracias, yo soy Kuki Rodríguez, y ya saben que les mando muchísimos besos. Un saludo a la producción allá en el... Gracias, Mayri, por siempre estar pendiente. A la producción que tenemos aquí. Carmen Rodríguez, nuestra nueva chica de producción que nos acompaña y nos apoya. Gracias. Gracias.